La Organización Internacional para la Migración, OIM, informa de 249 casos de inmigrantes desaparecieron en zona fronteriza entre México y los Estados Unidos. De enero a julio de 2017, particularmente en el desierto de Arizona. De hecho, una de las áreas más peligrosas del planeta para los migrantes después de algunas regiones militerráneo es, o a esto se le llama el cruce fatal. El cruce de México, que representa un viaje de más de 3.800 kilómetros, también es un obstáculo considerable. La mayoría de los informes sobre las condiciones de los migrantes en tránsito son alarmantes. La oficina de Washington en 2015 para América Latina informa sobre la desaparición, secuestros para obtener rescate, ejecuciones, ataques físicos o psicológicos en el trabajo o las explotaciones sexuales. Las autoridades también son señaladas por sus frecuentes participaciones en abusos y que decir de los coyotes que son fuera de precio. Además, hay que recordar que los precios de los diversos productos intermedios de la migración irregular, incluyen los contrabandistas apoyados coyotes en México, han aumentado tras la llegada de Trump y nuevas medidas adoptadas desde entonces, mientras que el precio para ir de México a una de las ciudades fronterizas de los Estados Unidos fue de entre 5.000 y 7.000 dólares durante el término de Obama. Hoy está alrededor de 8.000 dólares. También hay organizaciones criminales que ven la migración irregular como un nuevo punto de venta. Algunas bandas se especializan en los robos, secuestros y extorsiones de migrantes, mientras que otros que tradicionalmente se dedicaban al tráfico de droga los llamamos carteles. Pues también están empezando a recoger tributos de los contrabandistas que aumentaron el precio total del servicio para cruzar las fronteras de manera llegada. Soy libre, se puede leer en esta cruz ubicada en Arizona cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos, pero desgraciadamente muchos desaparecen antes de llegar a su destino. Chiapas es un refugio por defecto. Esta caída en la migración de tránsito ha llevado a un aumento notable de los reclamos de refugios en México. Por lo tanto, se puede observar que durante el periodo de 2013-2016 los reclamos hondureños aumentaron de 534.124. Lo mismo es cierto para El Salvador, si bien hubo 309 solicitudes en 2013, se totalizaron 3.494 casos más tarde, lo que representa unos aumentos de 1.000%. También se añade a esta tendencia en 2017 el aumento de las demandas de Cuba, 775 casos, un fenómeno que coincide con el final de los privilegios migratorios cubanos en los Estados Unidos. Así como los de Venezuela, 2.676 tras el reciente declaro de la situación socioeconómica y política del país. Número de solicitud de refugio de Honduras y El Salvador a México. Sin embargo, la tasa de aceptación de solicitudes de refugio sigue siendo relativamente baja, alrededor de un 25% por medio, durante los últimos cuatro años. Todos esperan una hipotética regularización. En Tapachula, muchos otros migrantes indocumentados carecen de canales legal y también se instalan temporalmente en la ciudad sin caer en ninguna categoría oficial. Son vulnerables y satisfacen sus necesidades básicas mediante la venta ambulante, el trabajo mal pagado, reciclaje de basura, limpieza, construcción, servicio doméstico o mendicidad, con el riesgo de caerse en la delincuencia o ser una víctima de la explotación. El estado fronterizo de Chiapas es también el del país donde se perpetraron la mayoría de los crímenes y agresiones contra los migrantes desde 2014. Para concluir, la política de México que favorece la repatriación al asilo y cuya posición refleja la de sus vecinos norteamericanos, así como el círculo vicioso de pobreza y violencia en Europa. América Central, incapaz de romper las deportaciones masivas. Estos son todos los elementos que podrían conducir al deterioro social y humanitario en la frontera sur de México o incluso a nuevas crisis de refugiados. Estemos atentos y al tanto de todo. Estemos atentos y al tanto de todo.